bueno primero te quiero agradecer por venir al canal que son estas canciones del medley número dos es el poderoso de israel es eres todo poderoso y también cuando pienso bueno vamos a empezar con el poderoso de israel ok ahora cuando estamos empezando a formar esta canción y escuchamos el arreglo igual tú lo escuchas que es lo que hace hace lo siguiente que la parte y va subiendo escalando el tempo el tempo el tempo ahora cuando lo estábamos ensayando con todos el louis me dice mike y que si haces una si una no y yo dije ok y yo empecé a preguntarme bueno y porque si la canción si me voy a ir amarrado con la parte de la canción debería hacerlo como lo hace la canción pero después lo empecé a tocar y dije wow suena como que una cumbia no es lo que queremos que suene verdad entonces hicimos una si una no que es esto verdad y empieza él es el poderoso de israel que son las partes lo siguiente do sol ok viene el verso el verso va do la 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 bemol re a sol una vez más cuando viene el verso de nuevo ya no vamos a la vamos a fa como va bueno y después de esa parte lo que viene es la canción de eres todo poderoso y sabemos que esta parte tiene un groove una parte muy padre en el bajo eso que es lo que sigue que es lo que pasa empieza la batería y hay un intro para esta canción que es esta parte empieza en do es un dos tres y una vez más una vez más una vez tras doing mira mira entra el bajo dos uno dos tres y tú eres todo poderoso que es esta parte tiempo normal bueno más o menos normal 1, 2, 3 y... Primera parte. Tercera. Y viene la parte donde crece la canción. Una vez más. Regresamos al Slap. Hay un groove rico en esa parte. Más rápido. Ok, vamos a hablar de esa parte. Es un Hammer-On. Siempre es más difícil lento que rápido. Rápido. Lento. Ok. Después de esta parte, lo que viene es la canción Cuando Pienso. Ok. Eso es la última parte del Slap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y... Por cierto, si Secuencias me quiere contratar para usar mi voz para los cues, estoy disponible. Ya saben. ¿Qué viene? Viene Do. Ok. 1, 2, 3 y... Línea de bajo. Lento. Do. Una vez más. Normal. Desde La a Sol. Ok. Y la parte del Gospel del Walk. es do y después a mi grave cromático la cromático do mi cromático la cromático como suena después de que llego al do cuando he regresado sigo hacia arriba con re cromático hasta fa después regreso a la cromático va do como es esto el corte lo caminamos para abajo la la bemol sol ok esa es la única parte que de repente te va a costar un poquito pero ya sabiendo esto que es cromático va a ser fácil nomás practicalo y con esto tu puedes jugar no tienes que subirlo en vez de ir de do a mi grave tu puedes ir bajando lo mismo ok ok la otra parte que tenemos que hablar es la línea que hacemos todos unísono que es lo siguiente más lento una vez más para abajo ok eso es lo único vas a seguir esa línea seguir esa línea y la última línea que hacemos como banda que es esto fa cromático terminamos en sol bueno espero que te sirva este tutorial lo hago con todo mi corazón yo sé que hay muchísima gente que está pidiendo las partes debajo de la grabación de Pentecostés entonces poco a poco voy a empezar a grabar estos videos y espero poder subirlos a mi canal para que ustedes los puedan tener en sus manos y también que sean una herramienta una bendición para cuando ustedes ministren estas canciones en sus iglesias lo puedan hacer con excelencia gracias a todos por sus oraciones gracias a todos por sus palabras de motivación palabras de bendición sabemos que Dios aún tiene mucho más para nosotros para nuestra familia aún no termina con nosotros y si Dios nos ama tanto así a nosotros créeme que también Dios no ha terminado contigo échale ganas y nos vemos muy pronto chao